Que lastima me da Tu vida te da lo que sembraste en el camino Tú eres una mentirosa y tu mejor arma es la seducción Cuando te fuiste dejaste una herida aquí en mi corazón Y ahora que vuelves tan arrepentida a pedir perdón Bájate de esa nube, no hay mal que mucho dure No te vistas que no vas, ya tengo otra en tu lugar, así lo ves Bájate de esa nube, pa' ti yo siempre estuve Y ahora quieres regresar, quieres volver a jugar aquí, no ves Bájate de esa nube, ya no te quiero ver Diego Benítez, tómeselo, tómeselo Hoy la vida te da lo que sembraste en el camino Tú eres una mentirosa y tu mejor arma es la seducción Cuando te fuiste dejaste una herida aquí en mi corazón Y ahora que vuelves tan arrepentida a pedir perdón Bájate de esa nube, no hay mal que mucho dure No te vistas que no vas, ya tengo otra en tu lugar, así lo ves Bájate de esa nube, pa' ti yo siempre estuve Y ahora quieres regresar, quieres volver a jugar aquí, no ves Bájate de esa nube, no ves No te vistas que no vas, ya tengo otra en tu lugar, así lo ves Bájate de esa nube, pa' ti yo siempre estuve Y ahora quieres regresar, quieres volver a jugar aquí, no ves Bájate de esa nube, ya no te quiero ver